Las conversaciones en mensajería instantánea y redes sociales están plagadas de emoticonos, llegando a sustituir incluso a las palabras. Porque como que le dan más emoción al mensaje. Total, para darle como más énfasis. En 1990 se creaba el primer emoticono en Japón con forma de corazón. Bien, este 17 de julio era el día internacional de estas caritas que se envían por mensaje instantáneo y que todos utilizamos en el día a día en las conversaciones. Pues para comunicarnos más rápido, mejor, a la hora de poner el emoticono, la otra persona ya sabe lo que está diciendo. Me parecen simpáticos, graciosos. No siempre llueve a gusto de todos. Hay quienes prefieren no utilizar emoticonos en sus conversaciones. Sí, hombre, de vez en cuando, pero pocos. Algunas veces sí, pero no es siempre cuando utilizo emoticonos. Sí, pero no demasiado. No me gusta que me pongan muchos emoticonos porque yo no suelo poner emoticonos. Entonces prefiero que me pongan test-stop. Con emoticonos si es chat instantáneo, si es posteando en algún foro o ya escribiendo algo que se va a quedar, me gusta que no lleve emoticonos. Entre más de 700 emoticonos, cada uno tiene su preferido. Yo, el de la cara de esta que termina así y la de rir, mucho. El de la cara sonriente. El de beso, el enfadado y así, varios. El de risa, probablemente. El que hace así. La carita sonriente que tienen los mofletes son rosados. ¿Por qué? No lo sé, porque me parece graciosa y me gusta. ¿Y a ellos les gusta la carita de sacar la lengua? Esa es la que más les gusta. Pues el del guiño, la cara sonriente, la caquita. El corazón y la carita con los corazones en los ojos. Como gustarme y gracioso, el mono así. A mí el mono de los ojos cerrados, el que también suelo utilizar. El del ok, porque lo veo muy práctico. Cuando preguntan algo, le pones el dedo del ok y ya está. A mí el que sale llorando, así como riéndose mucho. Este que es una cara así como de triste, de ah, Dios, oh no, no sé si sabéis cuál digo. A veces, los usuarios no tienen del todo claro el significado de los emoticonos. Son los japoneses y todo lo que son los que los crearon. Hay muchos que creo que utilizamos mal, según lo que he leído por ahí, pero vamos, yo los utilizo según me dan a entender a mí. O sea, que luego realmente si el emoticono está creado para una función totalmente distinta, pues lo mismo lo estoy jagando muchas veces, pero bueno. Sí, es gracioso porque normalmente este emoticono se pone para expresar de acuerdo, pero muchas veces también se pone de modo sarcástico, en plan, lo has hecho muy bien, entonces se presta confusión a veces. Alguna vez, sí, porque por WhatsApp no se suele, no puedes llegar a expresar lo mismo que por palabras, que por letras. Sí, porque quieras que no, a mí también me ha pasado. Tienes el de al lado, sin querer le das con el dedo, entonces dices, ¿qué haces aquí? Pero bueno, rápidamente lo arreglamos. No faltan quienes se sienten identificados con algunos de estos simpáticos amigos. A la hora de fiesta con el de baile. Sí, un poco más. Depende del día y del estado de enánimo, te identificas con uno u otro. Pues, por ejemplo, este que sale como mirando así para el lado, un poco como incrédulo, no enfadado, pero, ¿sabes? Así un poco molesto. Yo me siento identificado con ese. Quizás con ese que tiene, con los monos que hacen así, pero no sé. Tal vez con esta que baila y hace tal, ¿vale? Porque como nosotros venimos de Andalucía, pues puede ser que ese sea el más gracioso. Y es que los emoticonos ya son parte de nuestro día a día. Gracias. 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 Gracias.